De patito, quiero bailar tus sueños de patito Deja que te digas lo que has oído Para que te acuerdes y no estás conmigo De patito, quiero bailar tus sueños de patito Tu ritmo en las paredes de tu laberinto Te ha tenido un cuerpo yo de un manujito Quiero bailar tus sueños, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi bota tu lugar de favorito Deja que sobrepasar tu zona de peligro Hasta prolongar tu rito y te olvides tu apellido De patito, quiero bailar tus sueños de patito